Continuamos con más en TVMex Noticias. Vamos con información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este mediodía a su homólogo de Colombia, Iván Duque, quien realiza una visita por nuestro país en una ceremonia protocolaria. López Obrador recibió a Iván Duque en el patio de honores del Palacio Nacional. Se entonaron los signos nacionales de México y de Colombia y se presentaron a las comitivas. Entre los temas a tratar entre ambos mandatarios estuvieron los relacionados a los intercambios culturales, económicos y de intercambio de información en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Además, analizaron asuntos relacionados a la Alianza del Pacífico, misma que está conformada por México, Colombia, Perú y Chile, así como migración. La Alianza del Pacífico